¡Suscríbete! ¡Toquenle pito sacaré plasta que es un picao pero la gasta! ¡Hago un reseco que trae ya niños pero que ablojen esas pequeñas! Traigan a Kirle y el regalado que es un mampilo pa' los mandaos y a perra flaca que es un chirrete, se abahiraba con el billete ¡Ah! ¡Es que semanece el placer! ¡Y las paleras pa' que caigamos al parche del cucarón! Donde los manes ponen el ron y las peladas Agüelias, ¿qué estás pensando? La casa y las parceros, pa' que caigamos al parche del cucarrón Donde los manes ponen el ron y las peladas Ahí dice Claritico La casa Claritico, ¿qué con Orsovia? Claritico, la casa con Q y con K Nos llamó este amanecido parche ¡Sí! ¡Ahí voy! Si a trompechanda lo pellizcaron Que traiga copa pa' echar el guaro Porque la jeta dice Amorao Deja el botello todo abiao ¡Qué cochino rea! Que caiga William el bizcorneto Si se pellizca con el respeto Si me chonea otra vez la novia Lo sacudimos por con Orsovia ¡Eso, eso! Y las parceros, pa' que caigamos al parche del cucarrón Donde los manes ponen el ron y las peladas ¡Qué estilo, miedoso! La casa Y las parceros, pa' que caigamos al parche del cucarrón Donde los manes ponen el ron y las peladas ¡Ya te dije, Campo Elías! La casa Que Campo Elías puede invitar al padrecito Pero que traiga el pinacho ¡Ja, ja! Y a Caremoco ¡Deber, ese man es un pegado! También la mona yo la pellizco Para aplicársela como al pisco Que traiga camara con pasdís Y las tanguitas pa' el estritisco ¡Ja, ja, ja! Y las chunchurrias que ya está el parche Va a tren de pata pa' el que la embarre ¡Eso, sí! Y la carnufla que no se vea Sale del combo por peñerrea ¡Eso! Y las parceros pa' que caigamos Al parche del cucarrón Pero con la mona no te metas No es porque Y las peladas ¡De filo piedoso! ¡La casa! Y las parceros pa' que caigamos Al parche del cucarrón Donde los manes ponen el ron Y las peladas ¡Ja, ja, ja! ¡La casa! ¡Suerte, Pecueca! ¡Suerte, Sisi, pa' torcido, panguano, rea!